¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Eso es todo! ¡Ahí está la salida! ¡Cuidado! ¡Cuidado que pego otra salida! ¡Pero el jinete sigue en todo lo alto! ¡Luciéndose en su moto espectacular! ¡Ahí está el jovenero aventurándole! ¡El jinete peleándole! ¡Luciéndose con las manos de lo alto! ¡El toro que le juega! ¡El jinete que le pelea! ¡Dejen los que jueguen! ¡Toro y jinete bonitos! ¡Toro y jinete, señoras de caballo! ¡No lo hacen! ¡No lo hacen! ¡Ese es el que le está en el segundo jugo! ¡Vamos a ver qué trae en el segundo jugo! ¡Este es el doble Gorsi! ¡Para sí, señores! ¡Para sí vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar los cabezales! ¡Vamos a sacar el toro en el centro del relo! ¡Cuidado al jinete! ¡Uno por uno! ¡No se amontolen! ¡No se amontolen, amigos y a caballo! ¡Vamos a usar este jineteazo! ¡Para que se rique sin confiar la mano! ¡Me lo tenemos! ¡Ahí está la salida!